¿Qué tal? Buenas tardes, gusto saludarlos. Estamos en vivo desde el Mall Centro Plaza Liberia. Como dice nuestro jefe, don David Peirigón, le toca conducir este programa. Buenas tardes, si nos está viendo en vivo a las 2. Buenas noches, si está viendo la repetición que ofrecemos todos los días a las 7 de la noche para todas las personas que no pudieron ver el programa en vivo por asuntos laborales o de otro tipo. Todas las semanas en Guanacaste decide lunes, martes, jueves y viernes. Tenemos candidatos a las alcaldías de Guanacaste. Este programa es exclusivo para candidatos de Guanacaste. Los miércoles no tenemos programa porque atendemos la conferencia de prensa del Poder Ejecutivo. Entonces los miércoles tenemos día de descanso, pero lunes, martes, jueves y viernes tenemos conversaciones con los candidatos a las alcaldías de Guanacaste. Cada semana un cantón diferente. Ya conversamos con Ojancha, con Nandayure, con Avangares y ahora con Tilarán. Y esta semana nos corresponde conversar con los candidatos del cantón de La Cruz. Son cinco candidatos, podrían ser menos si no se resuelven satisfactoriamente algunos recursos que se han presentado ante el Tribunal Supremo de Elecciones de algunas inscripciones de candidatos. Pero bueno, son cinco al menos los que tienen la intención. Ya el tribunal nos dirá cuáles partidos están a derecho para participar. Hoy me acompaña don Óscar Antonio Cidbaltodano, candidato del partido Unión Guaracasteca en La Cruz. Don Óscar, un gusto recibirlo. Bienvenido. Gracias por venir a Liberia a conversar con nosotros. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo? Muchas gracias. Muy bien, ¿verdad? Yo me siento casi de dos cantones porque una parte de información dice aquí, en la universidad y todo, y luego los últimos 22 años en La Cruz, ¿verdad? Y pues darle gracias a Dios por poner esta oportunidad para acá y que él sea el que realmente dirige este proceso y me dé a mí la sabiduría, la vida, la posibilidad de llegarle a la gente con el mensaje que requerimos y hacer pues el trabajo que realmente se quiere en este momento por nuestro cantón. Gracias, don Óscar. Don Óscar, me gustaría que me comentara un poquitito de Óscar Cid, la persona, el ciudadano, que nos cuente un poquitito quién es usted para que la gente lo conozca. ¿Qué es la calle en La Cruz antes de empezar ya con la conversación meramente política? Mire, Óscar Cid creció en las calles de Liberia, digamos, yo he tenido una familia muy humilde. Tuvimos que emigrar de Nicaragua con los poderes nicaragüenses que vivieron en algún momento de atrás del 48. Yo nací en La Cruz cuando entró Calderón Guardia a Costa Rica. Nosotros volvimos acá, nos ubicamos en Liberia y aquí nos quedamos. Este pueblo me acogió, aquí me formé, tanto que hacía muñequitos de barro para hacer mi economía, luego trabajé en una bomba, en una estación de servicio, de ahí entré a la universidad, me gradué con honor en el Colegio Precuario y en la Universidad de Costa Rica, luego tuve la oportunidad de trabajar con un programa de ACNUR, Naciones Unidas en San Carlos, y luego, digamos, ya entré al Ministerio de Agricultura y Energía, me gradué como ingeniero agrónomo con el grado de licenciado en Agronomía Generalista y tengo dos por grado, uno en la Universidad de Costa Rica, en el SIA, y otro en Paraná, Brasil. Bueno, cuando uno quiere, no importa el origen y los obstáculos, ¿verdad? Porque le correspondió trabajar para poder estudiar. No, y de hecho, íbamos vacaciones con mis tíos y íbamos a trabajar en muchas casas hinchidas, inclusive estaba antes del Canal 36 en Condega, esa casa, yo trabajé ahí para hacer la hinchida, de adobe, ¿verdad? Esa casa en algún momento nos ponía el tío a, ¿cómo se llama?, a amasar la tierra con los pies y luego hacer los bloques de material y encrustarlos allá en la tarima para hacer las casas, y aprendí mucho, electricidad, casi, digamos, me ha servido en toda la vida, en todo proceso, aprender de todo, de cocinar, lavar, planchar mi ropa, mi familia, atender todo, y de ponerme inclusive la misma ropa de los familiares, porque no me queden, éramos tres hermanos, una hermana falleció y solamente tengo un hermano que estaba vivo, Ronald, y me quedé con 14 tíos. Siempre en la casa había ahí una caja donde había zapatos, camisas para todos, es decir, iban quedando, entonces todos teníamos la posibilidad. Debido a esta parte de mi migración, viví en todos los barrios de Liberia, estudié en todas las escuelas de Liberia prácticamente, en la Ascensión Esquivel, en la Escuela San Roque, en Albu Campo, cuando inició su proceso primero, luego en Barrio de la Cruz, luego en el Colegio de Agropecuario, primero estaba en el Instituto Buenacaste, luego pasé al Agropecuario, pues se transformó, primer egresado de duodécimo año, como le decía, con honores. Me gustaba mucho también la parte de la poesía un poco, estaba en el Centro Literario de Liberia, nuestro gran amigo Fajardo, que en estos días lo diga el Arronado también, era Gardela, un gran compañero, que nos, Don Fito, que nos acompañó muchas veces en la Escuela Casa, ahí se gestó mucho la parte del movimiento literario, y escribieron algunas cosas, pero no fue mi especialidad, pero sí hacía mucha memoria y recuerdo, y lo aplico mucho en mi vida, algunos mensajes que traje del extranjero, digamos que de Nicaragua, porque estuve estudiando en la escuela. Y quiero decirlo aquí, por ejemplo, decía, una frase de Darío, cuando la patria es pequeña, uno grande la sueña. Yo decía, cuando mi ciudad es pequeña, uno grande la sueña. Y asimismo, muchas cosas que para el vivir de uno, para el día de vivir, y me recuerdo y le cuento a mis hijos y a los familiares que le poníamos los cuadernos, si este libro se perdiese, como suele suceder, le suplico a que lo encontrase, me lo sepa, devolver, y si no sabe mi nombre, aquí se lo voy a poner. Entonces, esto te va cultivando la posibilidad de incrustarte en la población de todo tipo, como dice, la misma cultura, el vocabulario que uno tiene, pues no está refinado, pero sí ha ajustado a poder conversar al tipo guanacasteco, al tipo libriano, al tipo cruceño, ¿verdad? Y ahí estamos, ahí estamos, ¿verdad? Voy a pedirle a don Fernando Madrigal, mi realizador del programa, que por favor me regale los datos de la Cruz para poner en contexto a los amigos televidentes, y ya iniciar la conversación con don Oscar ya en el tema político. Bueno, la Cruz es el cantón número 10 de la provincia de Guaracaste, pertenecía a Liberia, hasta que se le dio al rango de cantón el 23 de julio de 1969, o sea, tiene 54 años de ser cantón, tiene una población en el 2022, en el último censo, de 28.567 habitantes, una extensión de 1.385 kilómetros cuadrados, tiene una altitud media porque, bueno, la Cruz tiene sierra y tiene costa también en el Pacífico, pero la altitud promedio es 248 metros sobre el nivel del mar, tiene cinco regidurías, escoge cinco regidores propietarios y suplentes por tener menos del 1% del padrón electoral, cuatro distritos, por lo tanto, nombra cuatro síndicos, que son los representantes de las comunidades en la municipalidad, y el actual alcalde es el señor Luis Alonso Alán Corea, que tiene derecho a participar, de hecho creo que está participando, ¿verdad?, para reelección, es uno de los alcaldes que todavía la ley le permite reelegirse. Don Oscar, ¿había tenido usted alguna experiencia, como esta anteriormente, postular su nombre a elección popular? Sí, en el año, ¿cómo más?, 2016, 2020, fui tercer vicealcalde, el tercer vicealcalde es casi una figura que está ahí nada más de relleno, sin embargo, el alcalde que estaba en ese momento me permitía tomar decisiones y quizás muchas de las cosas que hicieron en la cruz en ese momento obedeció a la conversación que tenía con el primer y segundo alcalde, era un equipo de trabajo. Yo por mi experiencia de trabajo y siempre estoy obligado a la comunidad de emergencias porque los alcaldes que están en turno me dejaban ese espacio y no querían cubrirlo y me daban una actuación para representar las emergencias. También a lo que se llama, y quizás lo más importante, y todos los alcaldes de la Cruz de Puebla y Cuidado, que se llama al Consejo Cantonal de Coordinación y Tribunal. Ahí están todas las instituciones del Estado y son las que van a llevar a la alcaldía por ese día adelante. El que logre hacer un amalgame y una buena relación con este tipo de institución del Estado va a ser el mejor trabajo. ¿Por qué? Porque la alcaldía tiene limitaciones, en cambio, yo puedo tener el MEP, el IMAS, el MOB, puedo tener todas las instituciones del Estado en un solo nivel, ¿verdad? Y me sorprendió que usted no dijo el dato de cómo estamos en la Cruz ahorita, lo que dice el INEC y lo que dice, digamos, la parte de la competitividad nacional, ¿verdad? Ahorita se lo muestro. Ahí lo tengo en una pantalla. Porque, perdón, eso fue lo que me motivó más a mí a buscar cómo llegar a la Cruz a la alcaldía. Sí, ahí lo tenemos. Nuestra productora, la periodista Viviana Martínez, ahí nos tiene preparado el dato. Don Óscar, ¿en qué momento coincide con Unión Guaracasteca? El partido busca al líder, el líder se entera y se pone a disposición del partido, alguien en común los puso en contacto. ¿Cómo llega a ser militante y posteriormente representante del partido? Yo vengo de la cultura calderonista, ¿verdad? El republicano calderonista, cuando se unió el partido Unión Guaracasteca Cristiana, ¿verdad? Cuando entró Carazo y encontró... Correcto, la coalición Unidad en esa época. También, mi primer voto lo di para esa oportunidad, para ese partido. Ahí crecimos a la parte del doctor Solón Chavarría, de otros líderes muy importantes en el cantón. Y luego, digamos, seguí creciendo con la unidad de la Unión Guaracasteca Cristiana, ¿verdad? Inclusive como alcalde, que siempre alcalde, fui social cristiana, ¿verdad? ¿Eso fue con don Matías o con...? Con Junior. Con Yulo. Con Yulo. Yulo, Yulo. Yulo, Rosemilla, que eran dos personas muy especiales, ¿verdad? Muy entregados, que se entregaron de lleno al cantón. De hecho, a veces uno en el tiempo valora. Hay alcaldes que llegan alcalde y alcaldes, ¿verdad? Estos llegaron y más bien salieron más pobres como llegaron. Porque el alcalde a veces cree que va a llegar a un puesto donde va a buscar recursos y algunos tal vez lo logran. Estas personas llegaron con el interés de servir, ¿verdad? Y servimos mucho de la comunidad allá en la Cruz, ¿verdad? En ese momento. Entonces, luego, en algún momento conocí a Otto Guevara, en algún momento, y me dio la oportunidad junto con Natalia Díaz, hacer la fórmula nacional del país como diputado por Guanacaste. Empezaba el partido, digamos, de Otto Guevara a... Movimiento Libertario. Movimiento Libertario. Me ayudó mucho en la parte de la frontera porque Otto pagó de manos y impidió que se alojaran a toda la gente de la franja fronteriza de la Cruz. En ese momento, don Otto Guevara, bueno, en ese momento era diputado y paró que Minade quería se alojar a los habitantes de la parte fronteriza allá. Y ahí crecí un poquito con ellos. Luego, nació la oportunidad que hicimos algo por Guanacaste. Nos unimos un montón de gente de todos los cantones y formaba el partido Unión Guanacasteca. O sea, un partido unitariamente guanacasteco, pueblo guanacasteco y para los guanacastecos. Sí, ¿por qué? Porque había necesidad, el pueblo pedía un liderazgo acá, no un liderazgo como de varias barcas, sino un liderazgo un poco más en el campo, más de actividad en cada cantón. Entonces, llevamos ahora la consigna que queremos llevar en todos los cantones, por lo menos las alcaldías y las regidurías y hasta la Intendencia de Colorado. Queremos tener la posibilidad de llegar a esto. Lógicamente, queremos ganar el corazón de los guanacastecos, que sientan su representación en este tipo de personas, pues escogieron las mejores personas. Por ejemplo, en el caso mío, creo que voy con el mejor equipo de trabajo para dar la mejor opción a mi cantón. Don Oscar, ahora sí le voy a mostrar datos ya del cantón. Voy a pedirle a Fernando y a Viviana que nos regalen esos datos para empezar a analizar la realidad que tiene el cantón de la Cruz, que en algún momento estuvo entre los cantones más pobres del país. Hoy se mantiene ahí en los últimos lugares, pero ha venido repuntando gracias al esfuerzo de los ciudadanos y la reactivación económica. Porque imagínese usted que de los 84 cantones, don Oscar, están en el lugar número 81 en el índice de desarrollo humano. Perdón, 82 porque no están considerados los 84. Todavía no están considerados. Aquí tengo un dato. Están de penúltimos, entonces. Estamos de penúltimo. Lo curioso es que cuando hubo cambio de gobierno, el actual alcalde lo agarró en el lugar 76. Y está ahorita en el lugar 79. Lugar 79. No sé si el dato es... Este es del atras cantonal que nos mandó el Tribunal Supremo de Elecciones este año, ¿verdad? Ok, correcto. Y le muestro también la calificación municipal es de un 8, pero un índice de competitividad del 43%, eso usted lo sabe mejor que yo, tiene que ver con acceso a la salud, conectividad, oportunidades para los jóvenes, educación. ¿Por qué esos números, don Oscar? ¿Y cómo eventualmente, si usted llega a ser alcalde, cómo mejorarlos? Mire, desde que iba a ir a la Cruz, aprendí mucho del padre, digamos, Vara en Ojancha, ¿verdad? Organizar la gente, hicimos grupos organizados y logramos llevar la electricidad, digamos, lograr las escuelas y colegios a muchas comunidades. Yo había visto allá en Talamanca las telesecundarias y entonces llegué a la Cruz y empecé en ese foro del Consejo Cantonal y estaba entonces la licenciada Yolanda Alpizar como del MEP y nos ayudó a montar las telesecundarias. Telesecundaria Alcaoba, telesecundaria Pires Azules, telesecundaria Algarita, telesecundaria Cajiniquil, telesecundaria El Podvenir, El Velas Brisas, Bellavista, Pires Azules. Entonces, ¿qué pasó con esto? Ahora son colegios. Sí, correcto. Primera etapa. Tenía amigos muy buenos en el ISEO, Jovita, Marister, que, bueno, en ese momento nos ayudaron y nos atendieron a llevar la electricidad a estas comunidades que no había, ¿verdad? Había unos amigos muy interesantes. Yo era agrónomo, ¿verdad? Iba como agrónomo, pero por parte del MAC, que es la figura más, digamos, el que tenía el representante mayor del Ministerio de Agricultura en la Cruz. Sin embargo, el productor sabía cultivar y realmente no exigía eso. Él quería caminos, quería escuela, quería telesecundaria, es más, quería la parte de cobertura celular. Entonces, había un espacio con la parte de lo que fue la TEL y toda esta parte del Estado Constitucente, que lleva un fondo para desarrollo de telecomunicaciones, y el objetivo era poner en todas las escuelas, todos los EBAIS y todos los lugares del Ministerio de Ciudad Pública la cobertura celular. Se logró, costó y sigue costando. Y nuestro objetivo es llevarlo al 100% a esos lugares, a todas las escuelas y colegios de la Cruz, a todas las actividades del Estado, como el Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, para que tenga acceso a la Internet, que todavía está. Es más, en algunas comunidades, la gente tenía que dar los teléfonos, nicaragüense y costalicense, porque, increíble, tenía mejor cobertura en Nicaragua. Correcto. A mí me, bueno, yo trabajé en el Ministerio de Educación, me tocaba visitar la Cruz, y allá en Piedras Azules, Puntas de Caoba, San Vicente, Correcto. La Virgen. San Pablo. San Pablo. Bueno, en San Pablo hay que dejar el carro y caminar tamaño poco. Ahora no, ahora no, ahora no. ¿Ya se llega? Ya se llega porque, inclusive, yo admiro a Yulo en su esfuerzo, porque él se jugó el topo de todo, y fue demandado, por haber entrado a esa franja fronteriza, a hacer un camino. Porque, digamos, habría que hacerlo, la gente lo pedía. Y, en algún momento, se perdió, digamos, el norte, y se hizo el camino. Ahí está, usted llega a Armenia, llega a San Pablo, llega a San Vicente, llega al Cabo. Es más, antes, en la caja del Seguro Social, en la Cruz, a la gente del Cabo, ahí esos lugares, llegaban a las nueve, a la consulta, y algunos perdían la consulta. Ahora son los primeros que llegan. Hay un bus, la compañía se le habló al busero, y con apoyo de Inadeco, y la Jada de I, que para mí es muy importante, se logró mejorar las cuestas grandes, se metió a asfalto, para que el bus llegara. Y, en este momento, los primeros que están en la caja, en el banco, allá en la Cruz, son la gente que viene de largo, de Cabo, de Piedras Azules, de Belice, de San Rafael, de... Es más rápido de ser mandado a Cárdenas, que era la Cruz. Correcto, antes, es más, hay un bus que pasa por dentro, que la gente aprovechaba, y como el cambio estaba bastante favorable, en Nicaragua. Y muchos niños nicaragüenses vienen a las escuelas nuestras, porque aquí se les da almuercito, y se les ayuda con útiles, y con becas. Es una haya, en todas partes del mundo hay, yo tuve la oportunidad de trabajar para el ACNUR, y para FAO. ACNUR es el alto comisionado de las Naciones Unidas para refugiados. Ahora están en la hora en Palestina, y en Egipto, están trabajando fuertemente. En ese momento, se logró estabilizar, cuando entraron los refugiados salvadoreños, nicaragüenses, y que se compró la finca aquí allá en Los Ángeles, que era grande, y allá en Malvaperal, para las fincas, para que entraran ellos. Entonces, el ACNUR, yo estuve trabajando en el tiempo con ellos, y había una importante, porque hay una inversión local, que tanto para costaricense, como nicaragüense. Entonces, en comunidades se invirtió, por ejemplo, aquí en el lado de Huacas, un hancho, por ejemplo, se compró una finca para invertir mitad y mitad de población esta. En la frontera, la parte transfronteriza, también hay cooperación, es posible lograr esa parte. Por ejemplo, el Fondo Transfronterizo y estas naciones, el PNUD, digamos, la UNICEF, y todo, cooperan más con las escuelas, para ayudar, un poquito, mejorar la educación agrícola. Por ejemplo, en el caso mío, había posibilidad de hacer pequeños huertos, ¿verdad?, en las escuelas, para que los niños aprendieran un poco más, y las escuelas tuvieran su parte. Y el MEC hacía su esfuerzo, por más de ayudar a Nea, hacía su esfuerzo para que se complementara. Así es, don Oscar. Mira que me corresponde ir a una pausa comercial para venir a seguir conversando con usted, aquí en Guanacaste Decide. Hoy iniciamos la semana con los candidatos del Cantón de la Cruz. Hoy nos acompaña don Oscar Antonio Sidbaltodano, candidato del partido Unión Guanacasteca. Vamos a hablar de la propuesta que él tiene en caso de convertirse en alcalde, lo vamos a ver después de la pausa. Estamos en Guanacaste Decide, ya volvemos. Liberia es la hermosa tierra que Dios nos dio, parte de mi ser, por eso sigo aquí. Dondequiera que voy, digo con mucho orgullo, soy un hijo de la Ciudad Blanca, un pueblo con riqueza natural y cultural que hipnotiza a quien sea. Hoy tenemos un gran reto. Juntos tenemos que buscar cómo satisfacer las necesidades de nuestra gente. Sueño con una Liberia que a la par del progreso vuelva sus ojos para aquellas familias que menos tienen, apoyando a los emprendedores, velando por una vida digna para nuestros adultos mayores, con inclusión, trabajo, educación, deporte y cultura. Sueño con un Cantón que se convierta en el primer centro de creación y exportación cultural. Esto se logra con un buen equipo y un gran trabajo. Liberia lo merece. Y si vos querés, Liberia lo logra. Liberia lo logra. Oh my God. Liberia lo logra. El acceso a la información ha evolucionado y eso lo entendemos muy bien aquí en Televisión de Costa Rica. Por eso tenemos a su disposición nuestra nueva cuenta en Facebook, Noticias 36. Usted puede seguirnos a partir de este momento y recibir las informaciones más importantes ocurridas en Guanacaste, Costa Rica y el resto del mundo. Le pedimos que nos siga en esta nueva cuenta. Solo aquí, por Televisión, Canal 36. Queremos que usted forme parte de nuestra comunidad digital en nuestro Facebook de Noticias 36. Tendremos las actualizaciones informativas más importantes del día para que usted reciba la mejor información. Desde ya nos puede seguir en nuestra página oficial de Facebook, Noticias 36. Regresamos a Guanacaste. Se decide, nos acompaña don Óscar Cisbal Todano, candidato del Partido de Unión Guanacasteca para el Cantón de la Cruz. Gran parte del territorio de la Cruz es Parque Nacional, reconocido por la protección al bosque tropical seco mesoamericano. Y el Cantón de la Cruz en tiempos precolombinos formó parte de las poblaciones chorotegas. Don Óscar, usted conoce la Cruz, me estaba contando ahora en el corte, me estaba comentando de que tuvo la oportunidad de servir desde muchas organizaciones y conoce muy bien el Cantón. Si los vecinos de la Cruz le dieran la oportunidad de llegar a la Administración Municipal, ¿qué sería lo primero que llegaría a atender, don Óscar? Bueno, en primer lugar, tendríamos que ver mucho la posibilidad de que el trabajo para los cruceños. Hay mucho trabajo en la Cruz que puede salir, pero realmente, si usted lo ve, tenemos el mar, el Pacífico, tenemos la frontera y tenemos toda la parte que usted decía ahora de reserva del parque. Tenemos que negociar con el parque porque cada día venimos estrujando más a la Cruz, al Cantón. Si hay un Cantón de ciento y pico, mil ciento cincuenta kilómetros cuadrados, se reduce a nada más doscientos kilómetros cuadrados para la parte productiva. Entonces, necesitamos negociar con el parque, ¿cómo podemos hacer de eso una posibilidad de generar empleos, de generar pequeñas empresas, de motivar, digamos, al emprendurismo, a todo, y aprovechar lo que es el turismo con el mar, el turismo con la montaña, el turismo agrícola, de todas maneras que cada uno puede desarrollar su empresa, hacer un tipo de posibilidades, los planes reguladores para poder llevar, ojalá un crucero, un catamarán, un crucero no tal vez de alto carnotaje, sino un crucero de unos cuatrocientas personas por mes, entonces, un catamarán que puede llegar para que lo mismo, hay gente que quedó limitada de pesca, por ejemplo, para los pescadores, ¿por qué? Tienen que ir a pescar a mar abierto con todo el peligro que se lleva y tal vez con embarcaciones que no están, digamos, no han tenido recursos para hacerla muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Porque no pueden dar al área protegida porque van a quitarle su equipo o van para la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos buscar esto. Yo fui director del Consejo Nacional de Producción y en ese tiempo, en Conaposal, cambiamos de sembrar, digamos, de sal a camarón. Entonces, necesitamos explorar la posibilidad de sembrar en áreas estas, pero tenemos un freno con minajes. El minaje no nos da la oportunidad de cambiar, porque es un nuevo uso, el cambiar las salineras que hay, donde antes el general Somoza tenía ahí enormes áreas para hacer salineras. Entonces, hay que transformarlas a producir camarones, ya hay experiencia produciendo palgo, hay experiencia produciendo langostinos, hay experiencia produciendo almejas. Necesitamos hacerlo más para que la gente, de alguna manera u otra, sea rentable su oportunidad y podamos no solamente cambiar el currículum, por ejemplo, un colegio como el de Coajiniquil, que en este momento, para mí, es uno de los mejores colegios que hay en La Cruz, ¿verdad? De todo punto de vista. Pero el producto educativo no se puede insertar laboralmente ahí. ¿Por qué? Porque no hay empleo. Entonces, necesitamos ver cómo estos muchachos salen con una mentalidad nueva. Ahora el ministerio motivó al colegio Irving, ¿verdad?, que es un colegio técnico, lo ascendió a sacar un... a mejorar la estructura del producto educativo que va a tener para que inserten laboralmente en las actividades ya comerciales de La Cruz, porque a veces le queremos un técnico medio que pueda ya implementar el trabajo, ¿verdad? Y ahí dan aduanas, por ejemplo. Correcto. Que tienen ahí la frontera cerca. Aduana, reconoción de productos, motiva... Vea, ahí nosotros podemos hacer productos para exportar para el mundo, ¿verdad? La Cruz tiene esas habilidades, es decir, hay gente que tiene habilidades para producir... Yo le comentaba a una señora que hace unos tamales riquísimos, que en el año... hace 25 años, con mi esposa, estuvimos en el más por menos en San José y queríamos llevarle tamales a la suegra. Entonces, fuimos al más por menos y encontramos unos tamales empacados en una cajita canadavideña, hecho en El Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos hacer cosas como esta acá? Para llevarlo a otras actitudes y de ahí, desde una humilde casa, el maíz que no lo pueden comprar o no lo pueden vender los productores porque lo quieren pagar tan mal, lo pueden transformar en tortillas, en todo esto que puede darse, ¿verdad? De Nicaragua entra una cantidad importante de gente a vendernos y la gente lo consume porque lo necesitamos, el pinolillo, las troquillas y esto. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que producir allá, ya con un poco más de tipo empresarial, tipo pymes, ¿verdad? Tipo pequeña empresa y que nuestros vecinos se vean favorecido en esto. Las universidades, agradecerle en este momento públicamente a la UNED, que es una de las universidades que está allá, han luchado por estar allá, la UNED, porque es la única que está allá. Sin embargo, pues, tienen acceso a los estudiantes de la universidad, venían a la Costa Rica, a la Nacional, a la UTN, lógico, pero no es lo mismo porque el costo para un cruceño acá significa casi el salario de un año de los padres de ellos, ¿verdad? Entonces, parte de esto hay que mejorarlo, ¿verdad? Hay que producir un producto educativo que se inserte laboralmente, ¿verdad? En todas las áreas. Y sí creo yo, por lo menos, con lo que hay mucho problema con el agua, por ejemplo, el agua en la cruz, y el Parque Nacional tiene toda el agua del mundo, que en algún momento se va para el Pacífico, se va para el lago Nicaragua. Esa agua puede guardarse, almacenarse, conservarse, para que la gente lo utilice. Teneríamos agua para 100 años en la cruz. Por ejemplo, yo soy experto en manejo de suelos y aguas. Lo adquirí en la Universidad Paraná, Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Hay posibilidades de traer el agua hasta por gravedad, allá que no hay bombeo, entonces. Y un agua que esté en el parque, y ya hay permiso de parte de un acuerdo, un decreto de parte de emergencia que se puede utilizar. Entonces, necesitamos negociar con el parque. Entonces, entra en armonía. Y eso le puede provocar al parque una estabilidad para que la gente ayude a cuidarlo más, ¿verdad? Don Oscar, quiero enseñarle los índices de seguridad, porque yo sé que veo que es un hombre que lee mucho y que está muy bien informado, incluso ahí trae sus apuntes. Mira que los ciudadanos dicen que les preocupa más la inseguridad que el desempleo y el costo de la vida. O sea, estamos más... Y este 2023 ha sido, bueno, un año espantoso en materia de seguridad. La Cruz tiene policía de fronteras, ahí está la Academia de Policía, está la Naval, está Guardacosta, está la Fuerza Pública. 142 delitos contra la propiedad en el 2022. No hubo femicidios, pero sí hubo seis homicidios el año pasado. ¿Cómo gestionar desde la municipalidad con este recurso policial que ustedes tienen cerca ahí en la Cruz para hacer un cantón más seguro? Correcto, vea. Yo no quiero decir, el que va a escudir el agua tibia, porque no está. Pero si yo tuviera un Mercedes Benz, un carro Mercedes Benz, y tengo llantas malas, y tengo esto malo, no sirve para nada. Hay equipos, todos ustedes, todas las policías están allá, pero para mí la parte de la policía es un tugurio, no tienen las herramientas ni equipo para abastecer esto. ¿Qué pasa? Necesitamos hacer la mejor unidad de la policía ahí en frontera, que tengan con todos los equipos modernos, con todos los equipos modernos, para tener controlado la parte de la zona y poder intervenir en conjunto con el Ministerio de Educación, en conjunto con la ADI, en conjunto con la gente de las comunidades. Es más, nuestros campesinos que viven en la parte fronteriza son gente muy humilde y muy honesta, que nos pueden ayudar a controlar este tipo de cosas que hay, de problemática con esto de, digamos, de la seguridad que usted decía, ¿verdad? Creo que la seguridad es un tema que no solamente la policía, lo va a regular, es un problema de familia. Ahora en verano usted es educador, mucho, mucho es padre de familia, me encontré en un rato lo que decía, la escuela es mi segundo hogar, pero por otro lado parecía, y el hogar mi primera escuela. Entonces necesitamos retomar algunas cosas de la casa, para que empezar de ahí a formar a nuestros hijos, la gente se preocupa ahora en vacaciones, porque van a estar más tiempo en la casa, y entonces ahí tenemos que aprovechar para educarlos, pero se vuelve una problemática porque no aprendimos a educar a nuestros hijos. Tenemos que retomar ese tema, es coordinado no solamente la policía, es el tema también que tienen que ver los adultos mayores, que tienen que ver, digamos, gente que coopera, ONG que están allá en la zona que pueden ayudarnos. Es decir, todo esto. Inclusive, hay un asunto con las partes indigentes, que hay personas que, o sea, a veces cada indigente hay un problema, hay un hijo que está para la escuela, que no va a la escuela porque el papá anda en esas cosas, hay una mamá que está sufriendo por esto. Queremos ver, tenemos toda gente también en el sector para darle oportunidades, a quitarle toda esa intoxicación de drogas y lo que sea, y darle oportunidades que adquieran un oficio, trabajen, generen recursos. Mira, en el año cuando yo llegué, con el IMAS, hicimos un programa que se llama Manos a la Obra, el programa de gobierno que se llama allá. Ese programa, mucha gente con lo que le llenó, mantenía limpias las comunidades, y además de eso, los recursos para comprar un cerdo, una gallina, para engordarlo, mucha gente le quedó como una alcancía de esa plata. Pues necesitamos que muchos trabajos de eso, como limpieza de playas, esto lo genere, y sea gente de la misma comunidad que lo va a aportar. Vamos a tratar de motivar a que la inversión estatal no se dé a grandes empresas que van a llegar a vender servicio y a veces a los empleados los traen de su lado. Queremos que empleado para los cruceños, empleo para los cruceños, en todos los campos, en todos los campos. ¿Por qué? Porque resulta que de alguna manera u otra, es un problema menos que tengo yo. Luego la parte migratoria, Nicaragua es vecino nuestro, pero lo que pasa ahí menos son nicaragüenses, porque nicaragüenses tienen familia aquí allá, pero ya pasan de todo lado del mundo, inclusive nosotros tuvimos que darle un espacio muy importante cuando pasaron los primeros haitianos, los primeros africanos por la frontera, y los cubanos tuvimos que atenderlo, especialmente la cruz se desgastó en esa parte. Sin embargo, también nos quedó posibilidades de reinversión en la comunidad de la cruz para esto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos la seguridad, no solamente decir, es la policía, no, es todo el mundo, y además trabajar con la parte que es la cobertora de esto. Si no hay quien le compre a usted un televisor que robó una pantalla, o una naranja que robó, hasta un limón que se te robó, si no hay, esa persona que lo compra, no hay ladrones, no hay delito. Si venimos, somos proactivos, y vemos que, digamos, a la mujer, al hombre, al adulto mayor, es genial de defenderse. Hay adultos mayores que son maltratados, y estamos que sepan cómo defenderse de los mismos hijos. Un día estoy ahí en el puro centro de la cruz, una familia que crió a un muchacho, ahí, como dice crianza, le vendió la casa, y el dueño que compró ahí lo echó a la gente de la calle. Eso no es así, ¿cómo yo tengo que mejorar para que eso es un maltrato, ese es un daño grande que está? Igual, en todos los niveles, niños, adultos mayores, hay que hacerlo porque, en alguna manera u otra, ayuda a la seguridad, en la seguridad en todo, vamos a la escuela. Vea, hay directores y directores, y yo puedo aquí, pues sin nombre, pues es algo, aunque mucha gente no lo crea, pero cuando estaba, este, el director del colegio LEP, este, ¿cómo se llama? ¿Ahora me recuerdo el nombre? Don Gonzalo. Don Gonzalo. Don, no, este, bueno, ahí estuvo Don Gonzalo Espinosa. No. Danilo, Danilo. No, 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 el de LEP, el de LEP. Ah, el del LEP. Este, sí, el hermano de Don Matías. Sí, 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 este, este, bueno, cuando estuvo él allá, la gente, él era muy serio, y él venía, su trabajo, mira, sí, ya llegaba uno y como padre de su familia tenía la, como la certeza de que hacían las cosas bien porque él se comía la bronca como dice el presidente, ¿verdad? Se comía la bronca con los muchachos y obedecían un poco más. Ahora hemos perdido esa, 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 ¿cómo se llama? Esa, esa descarte de valores, ¿verdad? Que tienen que hacerlo, entonces, en todos niveles tenemos que hacerlo, no solamente la policía, para decir la parte de seguridad, ¿verdad? Estamos hablando de todos los niveles que hay, en frontera mismo tenemos que ver cómo le creamos una disciplina de trabajo, hay mucha gente que depende del trabajo informal en la frontera, necesitamos llevar la normalidad, ¿cómo le ayudamos a estos muchachos a que hay un mejor servicio, de que hay allá? Porque si ahora va a la superfrontera en Peñablanca, cuando eso llega, ¿cómo vamos a hacer con esta gente que está allá, ¿a dónde va a dar? El banco no cambia plata Córdoba por Colón, ni lo va a cambiar. Hay gente que por año ha dado eso al servicio allá, hay gente que por año ha jalado maletas, gente que por año ha dado un servicio de transporte, bueno, ¿cómo lo hacemos? Los compañeros de los taxis, digamos, rojos que amamos, ¿verdad? No hagan abasto para dar un servicio que se le quede en la cruz, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Hay un montón de personas que dan un servicio, alguno es un modo vivendi, de eso depende el estudio, pagar la salud, ayudar a la casa, de todo, ¿verdad? Porque es su empleo, ¿verdad? Si no se quita, por aquí sin constancia con lo que puede llegar con este cambio de nuevo, frontera y todo, necesitamos buscar alternativas para estas personas que puedan acá. Y más, imagínense que la cruz, ahorita está una, lo que llamamos una bomba de tiempo, allá andaban trabajando en la comunidad de San Dimas y allá arriba las brisas, vecinos con unas hadas se están quejando por la cantidad de agua que están consumiendo, el costo, y se duplicó en términos de un año a más del 100%, y algunos me decían, yo tengo de pensión 80 mil colones y me antes pagaba 5 de agua, ahora me llegó por 45 recibo, ¿cómo hago? Entonces puede provocar un problema de seguridad porque la gente está descontenta con esto, entonces tenemos que explicarle, cuando usted le explica por qué esto y cómo se logra el beneficio. Entonces de alguna manera u otra, tenemos que trabajar en ese nivel, que el estudiante respete al maestro o a la maestra que llegó a la pulpería, que llegó al parque, que llegó a la calle, es más, la tolerancia en el centro de la cruz que tenemos ahora con muchos vehículos que están pasando allá y no hay un control vial, ¿cómo logramos que se eduque a la gente que no se enoje y que van a pelearse, que van hasta a matarse ahí por pasar primero uno y otro, ¿verdad? Entonces, de ahí nace la parte de inseguridad, que usted va a la playa a bañarse y desgraciadamente a veces ve a alguien ahí como dicen expuesto al aire haciendo sus necesidades porque no hay y entonces la gente lo ve como un maltrato porque está exhibiéndose, pero en el barco donde lo hacen las necesidades básicas o en el mismo parque, la cruz. Entonces, necesitamos corregir y poner suficiente agua, suficientes servicios para que la gente no tenga que andar en esas cosas y lo acusen de que anda porque está exhibiéndose en la comunidad y tal vez alguien mismo apurado con sus necesidades básicas del cuerpo y va a tener que hacer la vuelta de estar al auditorio o de estar en la biblioteca o en la playa. Entonces, tenemos que buscar desde todo punto de vista el que no llegue al delito, es el proactivo y cómo curamos esa parte de acá. Entonces, a la gente habrá que meterle a los jóvenes tanto de escuela, de colegios, universidades, un poquito más de esto, a los muchachos, los buses, a los autobuceros, a los compañeros conductores que son los que a diario luchan con estas cuestiones para no haberse sometido a disgusto, una educación especial que le permita las buenas relaciones humanas que tenemos que mejorarlo para esto y evitar que llegue ese tipo de que el que vuelve el topador, se vuelve gente que va a comprar esta cosa que no lo, que digamos, se denuncia que no, que si yo no le compro el reloj que robó aquel, está listo, no lo va a robar. Y si no hay negocio no hay delito. Correcto. Ajá. Don Oscar, la prestación de servicios al administrado es una obligación de la municipalidad y eso hay que hacerlo. Correcto. Y si no hay de dónde hay que ver cómo pero hay que hacerlo, pero recoger la basura, limpieza de vías, caminos cantonales y tienen que haber también atención a algunos grupos, por ejemplo, la oficina de la mujer, gestión ambiental, gestión cultural, comité cantonal de deportes y recreación. ¿Cómo todo esto viene a mejorar el nivel de vida de los habitantes? ¿Cómo está la cruz en ese sentido? ¿Cómo podría mejorarse? La cruz tiene colaboradores municipales, hay gente muy capaz, los empleados municipales son muy capaces, pero están subutilizados. ¿Qué pienso yo hacer? Bueno, si llego a la municipalidad al primer caso, un lugar para atender a adultos mayores, para atender a niños, mujeres, digamos, ¿verdad? una gente con compañeros de una oficina para que le ayuden a entenderlo porque a veces la gente falta la comunicación, no saben dónde tocar puertas, tocan la puerta equivocada, un área que va a tener que ver todo eso. Ahora estoy pensando en que habría una oficina que tenga que ver todo lo que tiene que ver con el catastro porque viene ya, hace 22 años he estado luchando para que la frontera, el famoso Franja Fronteriza, ahí viven los pueblos, muchos pueblos de la comunidad y las propiedades están sin inscribirse porque son parte del Estado, ¿verdad? Ahora el presidente ha anunciado la posibilidad de un permisionario y que la gente pueda llevar el agua a la luz porque el AIA o el ICE no le puede poner electricidad si no tiene distrito de propiedad. Entonces, hay que montar una oficina en la municipalidad para que usted llegó ahí y sea ágil. Nosotros, digamos, ahorita, yo llegué con trámite en la municipalidad hoy, hasta ocho días después tengo la respuesta. Eso tiene que ser inmediatamente lo más antes posible simplificar acciones donde yo diga, bueno, lo que esto que logré en ocho días lo vamos a lograr hacer en tres días sin romper las leyes, sin hacerlo de la misma forma nada más que dando responsabilidades a los departamentos específicos. ¿Esto es por falta de tecnología o por falta de recurso humano que atienda? ¿Hace falta personal en la casa? No, ninguna de las cosas. Es falta de dirección, falta de, ¿cómo se llama? Es voluntad. Voluntad. Yo tengo papá y mamá, pero yo me quedé con mi madre y mi madre a mí me volvía a ver así, yo me corregía. Don Lalo Altoano, que ese punto murió, fue el profesor mío. Una vez don Lalo me dio que se estaba por acá porque me porté mal en la escuela y me dice, mañana viene con su mamá. Yo llego a mi mamá y mamá estaba en la cámara ganaderos como cocinera y llegué y delante de don Lalo mi mamá me pegó, me corrigió. No quiero decir que voy a hacer con cada empleo municipal, no, necesitamos darle su valor a cada persona y ubicarlo. A veces podemos decir, a mí me gusta la música pero nunca he tocado nada. El que el músico va para el músico, el que el zapatero va a zapatero, a zapatos va. Pero entonces, cada uno, hay compañeros colaboradores municipales que están deseosos de cooperar en esa labor, en esa labor misma, ¿verdad? Y ahí vamos a buscar cómo hacer oficinas específicas para atenciones específicas. Porque ando tocando puertas, ¿a dónde es esto? ¿dónde es esto? El otro, y ahí pierde el tiempo. Y gente que, por viajar ahí a la cruz de las comunidades gastan quizás un 20% de su presupuesto para el mes y quedan sin plata, entonces no pueden estar viajando todos los días. Necesitamos hacer eso más ejecutivo, necesitamos, si hay que buscar gente o colaboradores, capacitarlo o el especialista en algo, lo vamos a llevar. Si está ahí la municipalidad, lo preparamos, lo hacemos y que coopere y que sea un par de más se sienta dueño de poder vender su servicio a la comunidad, que la gente sea cierta agradecida y no que salga ahí dando improperios porque no lo atendió o no lo indicó porque no es culpa del empleado, sino que no supo decir la información porque no la tenía. entonces el alcalde ya ahora esto que llamamos nosotros la gobernabilidad, la gobernabilidad y el alcalde ya el alcalde ya su rol de alcalde estar ahí dando orden acá ya se tiene que romperse, el alcalde debe dar a otros niveles, yo no puedo enojarme con el presidente de la república, no puedo enojarme con el diputado, no puedo enojarme con el ministro, tengo que buscar relaciones cómo traigo recursos, cómo llego allá a negociar recursos para mi comunidad, pero si yo no logro ese acercamiento con el gobierno central no lo lograré, entonces basado en eso tengo que hacer convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, cuando yo llegué a la cruz pude bajar un millón y medio de euros de Andalucía y España un cooperante que lo dio para hacer cosas en la cruz y que el alcalde del turno en ese momento le sirvió para hacer cosas importantes y lo último que quedó era para arreglar el basurero de la cruz que estaba abierto y se llevó la basura para otra comunidad el mirador segundo que estaba debajo se ha convertido en un escenario lindísimo para ir a verlo porque ya no hay muchos pilotos que no lleguen no quiero que ahora yo tengo que ver cómo reduzco por cada quintal de basura que va para el desecho donde se va a transformar el producto cómo en vez de dar un quintal o 100 kilos cómo llevo 30 kilos porque en la casa tengo que aprender a la gente a educarse por ejemplo yo en mi casa tengo un hueco donde hecho todo lo que es la cuita de los perros y todo ahí lo llevo y me sirve este de abono a veces la gente lava eso y lo echan en el mismo basura y eso también es carga espeso que hay que llevar a otra comunidad entonces vamos a motivar y ahí está la universidad la ONG nos va a ayudar a transformar digamos esos productos que están en la casa en productos utilizables o reutilizables o en abono orgánico o producir energías limpias como sería poner gas biogás lo que sea que hay en esa línea vamos a tratar de que 5 furgones por mes van a ir dos furgones ¿por qué? porque vamos a tratar entonces nos va a venir a abarazar los costos de esta parte y que pague el que puede pagar no es posible que ese señor que tiene un poquito de recursos pague lo mismo que el que no tiene nada necesitamos que venga con el plan regulador inclusive hay personas que tienen mucha propiedad en la cruz subvaloradas un día está habiendo un dato de una persona ahí me reservo el nombre pero si lo quieren se lo puedo decir con mucho gusto que tiene una propiedad que está en el puro centro de la cruz de 10 hectáreas en un valor de un millón de colones eso al llevarlo al fisco eso no paga nada pago más yo o alguien acá entonces no necesita vender nada ni desarrollarlo porque no paga nada ¿hay planes reguladores en la cruz? no están haciendo aquí tampoco están haciendo pero hay que hacerlo hay que hacerlo ¿por qué? porque de alguna manera u otra eso no va a permitir acceso si uno haga un plan regulador no puedo desarrollar las playas no puedo desarrollar la entrada de un crucero me pide a mí que haya un plan regulador entonces vamos a meterle a donde esté el recurso hay que buscarlo o convenios mire hay gente que amigos que del mundo que quieren cooperar con las comunidades como esta que quieren hermanarse con la cruz pueden buscar un hermanamiento de algunas comunidades externas que nos pueden mejorar nuestra condición de modo vivendi allá en la cruz pero hay que hacerlo entonces el alcalde no es que va a ser como un viajero sino que tiene que estar una agenda para reunirse con estas personalidades ojalá con las embajadas de equis países un compañero mío que era la parte de don Lauro luego se llama el nombre de Lauro Laurito en algún momento sacó una ayuda para hacer la escuela de barrio Irving le dio Japón le dio en aquel momento hablo hace como más de 20 años 10 millones de colones y se hizo por un convenio que ha llegado la gente de visión mundial logró montar una planta procesadora de granos con una ayuda que le dio el fondo transfronterizo 600 mil dólares para eso es decir y de alguna manera el INDER también ha hecho operación importante en la zona acá pues de igual forma necesitamos buscar más ONG y también con el gobierno para hacer alianzas con empresas la empresa del oro antes le daba a todas las comunidades no sé usted que es maestro a los niños de la escuela le llevaba con el fresco con el jugo y el uniforme para educación para deporte correcto ahora ellos han limitado ese recurso por todo pero realmente no llega nada a eso necesitamos el deporte el deporte para nosotros es salud es digamos sacar de las drogas el deporte en todas las líneas no solamente fútbol ni béisbol no en todas las líneas deportes de hombres y mujeres necesitamos trabajar además hasta los adultos mayores pueden participar en la parte máster allá hay que buscar que este es originario ¿verdad? entonces nosotros pensamos que como usted me decía la basura y esta parte que está acá y los índices que demuestran acá de estos valores nos van a llevar a mejorarlo solamente así pero no le quiere si es cierto a veces hay que mejorar un poco la parte tecnológica capacitar pero mayormente es una decisión propia yo quiero hacerle la creatividad usted siente lo muchísimo que la municipalidad estos colaboradores le saca le dan a usted una cátedra de lo que pueden hacer pero hay que jalarle cuerda porque usted lo tiene aquí que si no se hace nada si no estoy yo no eso ya se olvidó la gobernabilidad ya el alcalde no está aquí ni me tiene miedo a mí él lo va a hacer por su convicción por convicción no Oscar mira que el tiempo nos está ganando quiero pedirle su mensaje final en un minuto que es lo que me queda de tiempo yo le agradezco mucho su visita y esta conversación tan amplia y tan bonita que hemos tenido ese mensaje final para los vecinos de la Cruz en un minuto porque ya se me acaba el tiempo y voy con otro programa muchas gracias yo le diría a toda la gente de la Cruz yo voy buscando la posibilidad de arreglar la situación a largo plazo por toda la vida no voy a hacer un parche que habrá gente que llegará hoy y le hará comer una fiesta hoy por hoy no vamos a buscar una estabilidad mayor para la Cruz en todos los campos en educación en servicios en la posibilidad que tengan los adultos mayores las mujeres la posibilidad que un beneficio directo imaginen que en este momento la gente ha sido afectado todos casi por los eventos climáticos en este momento están manos arriba tienen la tierra la mano de obra la cara de trabajar y luego tienen los recursos para sacar adelante entonces necesitamos ver cómo mejoramos esa parte yo hoy día así como hay un bono de vivienda vamos a negociar un bono agrícola para que el productor que produce tenga sus insumos sus insumos para arrancar entonces esa línea tenemos que negociarlo en todos niveles y hay cooperadores que lo pueden dar hay cooperadores hay experiencias tan lindas que hayan allá en la parte de ostras cultivo de ostras yo les di una experiencia en las marimias en España se han traído una experiencia para cultivarla acá lo que pasa es que se metió un tipo de ostras que no es la que está más recomendada para acá sin embargo hay que estudiarlo hay gente en la costa que quedaron son expertos en hacer redes en mejorar en agregar botes pues podemos negociar en reparar botes a gente que pagaría cualquier plata porque le mejore un voto de lujo vamos a arreglarlo ahí se puede hacer si es una posibilidad que tiene don Oscar yo le agradezco mucho era que don Jesús Gonzaga Martínez Jesús Gonzaga perdón era el director que nos quedaba no me dejaba tranquilo no aquí don Jesús pero Jesús pues mucha gente al verlo veía muy serio así el señor pero los muchachos lo querían y lo quieren extraordinario funcionario mis hijos mis hijos lo quieren mucho porque él digamos fue serio con todo no fue acá vuelta pero nunca tampoco era grosero sí pero fue muy honesto con su trabajo y tenía que estar en la puerta viendo ver que llegaran en los bultos alguna cosa estaba ahí viendo si tenía al educador que darle un día porque se fuera para la casa o estaba enfermo se lo daba pero también se lo quitaba si era responsable así es bueno Oscar le agradezco muchísimo el tiempo nos ganó esperemos que deciden los curseños y eventualmente podemos el otro año hablar ya tal vez con el alcalde correcto y la otra parte pues darle gracias a Dios en esto que me dé la salud la vida la energía y la sabiduría sobre todo para poder hacer las cosas así sea gracias don Oscar y a ustedes también vamos a cerrar acá Guanacaste decide y ya venimos con mi programa gracias buenas tardes gracias a todos Gracias por ver el video.